Está rodada señores, para dedicársela a mis compañeros, la Doma Nueva, Orquesta Solidaria. Vamos a bailar, sabrosos, cumbia. Y estos son los palitos, los palitos manjateros, todo mundo, a ganar la pareja. Venga, venido, vengan los palitos, manjateros, la Doma Nueva, Orquesta Solidaria. Venga, vengan los palitos, son los palitos, los palitos, los palitos, los palitos, los palitos, la Doma Nueva, Orquesta Solidaria. Cumbia, 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 salen. Palenesto se ve, y las cámaras manjateras. De compadre el gato Sabor Ónicos y Virales Yolánticos De Mañita a la Bella El famoso Conce Sabor La CHS CCDH Chavitos y Limáticos El Marro Guapa El Ayano Juanito El Ángeles, El Winning, Raúl Yolánticos y Prisades Alejandrito Mauricio Guajita Sabor Barro Cuartecito El Pagano y el Pollo Pepe, Villani y Ike Líneas y Hernández Son las Abrazos Vaya siempre Marbosa Sabor Los Díaz Sleer El Casito La Paz de Villavistoria Sabor En el San Norte Solidado Dentro Lucas Leado Rigo Rubia Oreazo Chupajabras En Pekas del Chino Comprasabas En Chíndolo En Charalito En Cito Jonas En Chulces Yolte Guisi Lucas Miguelito Tiejo Camilo Mil San Pedrito Todo Depende Sígueme Sabor Pobres Sabor La Nueva, Nueva, Nueva Orquesta Soni Lleva ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sígueme Sabor ¿Qué es eso? Uno, pero, uno Uno, cabeceo Uno, cabeceo Uno, cabeceo Uno, cabeceo ¿Qué es eso? Qué cosa Porque siempre se viene representando A San Miguel Amoroya Santana de Petición Palma Locos Palma Locos Plus Las dos rosquillas Palma Locos Briegos Briegos Salinas El famoso Flaco Contigo Toda vida Sabor La Bada y mi Victoria Los Luganios Slim El Crasino ¡Ay, Crasino! Llegó a las cámaras En Jordan TV Sabor Sabor Los Pequinos Soledados El Chiflón La Pequena San Lug Sabor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pónganse en la otra vida Tenemos tóxicas Y de tóxicas Ven por vida Para Chaparra y Tapine Estar Blue Y para Tupa Ufa Diga Cristal Locos El Barrio Árido La Organiza El Pequino Stag San Miguelito Almoloya Sabor Mira que chulo dibujo Todos los primos Más canteros El famoso Gozue El Pebel Se rica biencito A través Hoy La Tremendísima Los Tremendísimos Lunáticos De Fallitas La Vecha Contigo El famoso Gozue Sabor Todos los chicos Conca Mayo Locos Enimo J10 Vigo y el 12 El Caguama Sancho Daniel Luis Sabor Sib Vamos allá Puro cabeceo 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 ¡Gracias! 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 ¡Sandeguito! ¡El Germán y la Banda! ¡Diego Olmas Odiados! ¡Gitanas HDC! ¡Diego Menéndez y Yortes! ¡Cala Pequeno Salguiris! ¡El Chasse! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ya llega la trompeta mancatera! ¡En su frente de bocho! ¡Ajigo! ¡Once Quique Jonces! ¡Diego Olmas Odiados! ¡Diego Olmas Odiados! ¡Un Chacún! ¡Bien sabe! ¡Bonsenar! ¡Ahí nomás! ¡Saboroso! 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 ¡Mi compadre Kiko Perea! ¡El Pollito TV que hoy nos estuvo sintonizando! ¡Sí señor! ¡Sí señor!